Hola amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenido a un nuevo video, no se dejan de suscribirse. Mis hijos han llegado por hoy día todos porque ha sido largo el feriado largo. Y vamos a compartir, seco de cordero, vamos a compartir. La hola amigos, buen día, espero que estén bien con la bendición de Dios. Hoy día un sol radiante, hoy día mis hermanos han llegado por el feriado largo, casi todos, solo uno, no más ya faltaría. Vamos a compartir un pequeño almuerzo seco de cordero. Eso vamos a compartir y ya vamos a ir cocinando ya entonces. Con olla grande estamos haciendo seco de cordero para todos los hermanos que han venido a visitarle a mi mamita en estas vacaciones. A ver, vamos a ver cómo va nuestro seco. Ahí está hirviendo una olla de carne, que ya vamos a pelar la papa, lo vamos a echar ya a la zanahoria también. Aquí va nuestro arroz. Todos vamos a compartir ese pequeño almuerzo. Ya tengo ya mi zanahoria picadita en cuadrados. Ahora vamos a echarlo ya. Ahora lo que me falta es el adrezo. Voy a adrezar culantro, espinaca, eso es lo que me falta y la papa, ¿no? Bien, amigas y amigos, aprovechando el feriado he regresado por acá por casa de mi mamá y aprovechando este calor, hoy día estoy revisando la colmena. Este tiempo es verano, no hay mucha floración y a ver cómo están las abejitas. En el video le voy a mostrar la reina y las abejas trabajadoras. Acá tenemos algunos bastidores, no tiene miel. Este necesita, como es tiempo de verano, no hay mucho. A ver, voy a abrir abajo el primer piso, como es dos pisos. A ver si lo encontramos a la reina. Ahí está ya en el segundo piso, lo está sacando ya. Entonces voy a bajar al primer piso. Ajá, ahí está ya en el primer piso. Siempre a las abejitas se les espanta con humo nomás. El único. El único. Estos son bien mansos también, estos son la raza italiana. Al cambio cuando son africanas. Más bravos, ¿no? Uy, este termina. Pero tú eres bien valiente. Y esas africanas son más trabajadoras. Ay. Las italianas son más mansas y no hacen mucha miel. No, pero son bien dóciles. Acá debe estar la reina y también las crías. La reina pone huevo en cada celda. La reina es lo que comanda, bueno, a todos. Si no hay una reina, ellos se mueren, ¿no? Por decir, si la reina no está, ellos se mueren. Pero si hay huevo del día, ellos hacen una celda para la reina. Fabrican rápido. Sí, ya ellos se sienten que no está la reina y comienzan a fabricar. Y también ellos saben, ¿no? Cuando la reina ya está vieja, lo matan, ¿no? Lo cambian. Lo matan y hacen otro tierna. A ver, voy a sacar un bastidor del medio. A ver si ahí está. Si hay suerte. ¿La reina o cómo está la cría? A ver. A su, está duro. A su. A su. Si, bien están las abejas. Mira, aquí están las crías. Las crías, ¿no? Los tapones. Ahí están. A ver si los invitamos a la reina. Aquí está la reina, ve. Justo, ¿sacaste? A ver, a ver tú, tú, hermano. No me vayan a terminar. A ver, que se venga por acá porque puede volar. Amigos, aquí está la reina, ve. Mira, ve. Es más grande, ¿no? La reina es más larga y medio rojiza, ve. Esa es la reina. Está acá por el medio. A ver, vamos a esperar que se venga por acá. Ella es la que pone huevos. Para que haya más abejitas. Aquí está, ve. Ahí está la reina. Acá cabe, caminando por encima. Ella no vuela, ¿no? No. Ella no te pica tan bien. Esta reina es una reina buena, joven. Porque han renovado. Mira, se ve robusto, a ver. A ver, huevo del día tiene. Todavía no pone huevo. Ahí está, ahí está la reina. A ver, vamos a guardarlo ya. Con mucho cuidado porque la reina no debe maltratarse. Ahí está. Sí, esta colmenita está muy bien. Pero no tan tan bueno, bueno porque este tiempo no hay floración. Allá también hay otras dos cajas para revisar. Voy a terminar con esto todavía y de ahí voy a revisar allá. Hoy día con un sol radiante estamos yendo ya a traer este espinaca culandro para el seco de cordero. Ahí mi hermano creo que está arreglando su carro. Estamos revisando. ¿Qué están haciendo? Estamos revisando la máquina porque siempre ves que hay que estar chequeando como andamos en trocha. Ah, está bien. Así es. Ahí está mi cuñado también, don Jelix. Sí, revisando la máquina a ver cómo se comporta. ¿Está bien o no la máquina? Según tu diagnóstico. Sí, tiene algunos cositos pero sí, siempre. ¿Ya hace el almuerzo o no? Sí, pues estamos en eso. Yo te he venido a traer este culandro con espinaca. Sí, hay que aprovechar un buen almuerzo como nos hemos juntado todos, digamos. Así nomás no nos juntamos. Sí, pues, porque cada quien ahí. Así que vamos a aprovechar ahí y compartirles a ver a... Un pequeño almuerzo con toda la familia. Y para que van conociendo pues a los hermanos, ¿no? Oto, Dora. Ajá. Y Félix. Su esposo es Dora. Ajá. Y nada, pues ¿qué están haciendo? ¿Qué están cocinando? Seco de cordero. Ajá, buenoso. Ya está. Ahí está la espinaca. Vamos a llevar. Seguro mi papi ya va a llevar ya a... Aguari porque ya está pasando, ¿ya? Están las ricas espinacas. Ya está. Ahorita voy a echar el adrezo. Ahí está el culantro, el perjil. Le hemos hecho aparte el adrezo porque la carne tenía que hervir bien. Ya está. Ya está saliendo ya. La carne ya se cocinó ya. Ya vamos a estar comiendo ya. Nuestra papa también ya se está cocinándose. Entonces ya vamos a almorzar. Ya. Y estamos compartiendo un pequeño almuerzo que es... Mami, ¿qué cosa estamos comiendo? Hizo de cordero. Seco de cordero, ¿no? Sí. Ya acá estamos almorzando seco de cordero. Estamos reunidos por 28 de julio. Hemos venido de distintos lugares. Acá con mi mamita estamos. Bueno, lamentablemente hemos perdido mi hermano mayor, José el segundo. Acá mi hermana, tercero. De ahí viene... Tenemos otro hermano todavía que está en Lima. Este... Ah, claro. Rolando. De ahí viene Otto. Su nombre verdadero es Juan. Su nombre de papá. Y acá Roosevelt, ¿no? Y de ahí... Yo. Tú, Vanessa. La última. Ya nos hemos quedado seis nomás ya, pues éramos siete. Siete hermanas. Rara vez nos juntamos así casi todos. Pues muy, muy poco porque se van a trabajar en Lima, sí, pero... Estamos desmoronados por todos los lugares. Pero ahora, digamos, como que se ha dado la ocasión y estamos en... Varios hermanos y estamos compartiendo, pues, ¿no? El almuerzo y acompañando a mi mamá. ¿Estás feliz, ma? Sí. Todos estamos, ¿no? Feliz, alegre. Y Dora no dice nada. Bueno. Primeramente hay que agradecer acá a los hermanos por estar acá presente. Y generalmente nosotros solemos venir en los veintiocho. O digamos en los feriados largos. Y como tengo una hija estudiando y una bebé, no se me hace posible venir tan continuamente. Pero hacemos todos los modos posibles para visitar a nuestros padres. Claro, en vida es mejor visitarles ahí, estar en su lado. Claro, todo en vida. Y ahora qué mejor que en la costa está haciendo frío. Acá en la sierra estamos de verano. Y mamá, ¿cómo te parece esta reunión? ¿Cómo te parece el almuerzo? Está bien. Está rico. Está rico, ¿no? Y feliz con la compañía de tus hijos. Sí. Con todos ustedes estoy muy feliz. Sí, porque... Espero que siempre se dé la oportunidad así juntarnos entre todos y que Rolando también se anime venir. Para ya estar todos. Seguro va a llegar el día. Vendrá, vendrá. Y Otto, sin comentarios. Bien, así celebrando el 28 de julio del año 2024 con un seco de cordero. Así que espero que estén pasando bien, ¿no? Fiesta, mucha gente ha viajado ahí en el interior del país, Angers, por todos lados, pasando en familia. Y aquí estamos igual nosotros compartiendo. Y esperamos que con la bendición de Dios que todos estén así compartiendo con su familia. Y la carne, mira Vanessa, tiernita. Deliciosa, así es la taza. Vamos a probar. Riquísimo. Ahí está, buenazo, buenazo. Provecho entonces. Ahí está, un bocado grande. Lista. Bien, amigas y amigos, a despedirnos, pues, ¿no? De acá siempre, que no sea la primera, última, acá que estemos reunidos, siempre vamos a estar viniendo a visitar a nuestra madre. Y pasarla bien, pues. Bueno, también Vanessa últimamente está trabajando con mi mamá, pues, ¿no? Grabando ahí comidas y todo eso. Así que tiene que ponerle fuerza. Sé que hemos tenido recaídas por lo de mi hermano, mi mamá, como que aún no asimila. Exacto. Pero poco a poco seguramente van a ir compartiéndole más videos y vamos a asimilar lo que nos ha pasado, pues, ¿no? Así que más tienes que ponerle fuerza y ustedes dos, porque ya, yo ya no, digamos, no me estoy incluyendo tanto en lo que hacen. Vanesa mismo te edita, sube los videos y todo eso. Así que depende de ustedes. Este, Roswell también siempre tienes que ayudarle porque siempre le falta, ¿no? Como usted, una persona experta, ayudarle a mamá y a Vanessa solita para que hagan todo. Está muy bueno, siempre observando. Que sigan para adelante, pues, desearle la suerte a los dos, a mamá y a Vanessa. Gracias. Vamos a seguir, ¿no, mami? Punch y fuerza, ¿no, mamá? Sí. Vamos a seguir ahí. Vamos a mejorar, pues, este... Con nuestros videos. Como quien nos ha pasado este accidente. Casi no da ganas de hacer nada. El poco a poco vamos a mejorar. Vamos a grabar todo. Sí, se quedará. Ya estamos aquí en La Huarta. Hemos venido por unas fotitos y ver un rato. Así que despedirnos también porque ya se van ya. Ya te vas tú mañana. Hoy día. Hoy día. Hoy día se va. Otro también hoy día se va. Se va ya. Yo me voy el día viernes. Me quedo nuevamente con mi mamá, Vanessa, así que... Pedro, regresamos. Hemos estado más de 15 días por acá. Ya tiene que darse una vuelta a menudo, pues, mientras esté viva, ¿no? Hay que estar ahí juntos compartiendo. Así que tiene que volver. Bien, amigas y amigos, nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir. Y a ver, pues, ustedes también, ¿no? Ajá, dale me gusta a sus videos ahí. Seguirle a mi mamá, pues, que ahí viene dando el esfuerzo para cada video. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.